En primer lugar, esta es muy significativa porque es la vuelta a la presencialidad de una muestra que hacíamos anualmente antes de que tuviéramos el COVID en el año 20 y 21, por lo cual es como significativa. En segundo lugar, lo que yo veo es que esto es una consolidación de actividades de arte y cultura que hace la universidad y que nuestra intención siempre ha sido que trascendieran a la universidad. Y hoy vemos que eso ha sido así, que ya no dependiera de los circunstanciales funcionarios que estuvieran. Por ejemplo, para ponerte como ejemplo, el arte en la uni es un ciclo que ya está establecido y a partir de que sea establecido es porque depende exclusivamente de quiénes son los que la visitan y quiénes son los que exponen. Y en eso de la trascendencia, nosotros vemos que la posibilidad de que no solamente sea solamente una muestra de la universidad, sino que es una muestra de quienes tienen la intención de mostrar a través de la universidad, por supuesto, lo que ellos hacen desde el arte y la cultura. Y entonces eso como que se ha logrado. Desde ese punto de vista, para nosotros es muy trascendente lo que hoy cerramos. Pedro, ¿cuál es el impacto que está teniendo este tipo de actividades en la comunidad? ¿Se acerca la comunidad universitaria, la comunidad de la región, la comunidad de la ciudad? Yo siempre he creído que uno de las organizaciones o de los ambientes donde mayormente se genera arte y cultura es la propia universidad, es la universidad, recuerdo, diría, poniéndome la camiseta de la universidad, por supuesto, que es el ámbito en donde mayor posibilidades tiene de generación de arte y cultura. Desde ese punto de vista hay que trabajarlo y por lo tanto no es solamente una mirada al interior de la universidad. Esa mirada tiene que ser teniendo en cuenta también a la comunidad, no solamente de Río Cuarto, sino de la región, al territorio de influencia de la universidad. La pandemia nos ha permitido incluso hasta trascender el territorio. Nos ha permitido que algunos artistas hayan podido hacer presentaciones virtuales y eso, si bien la pandemia tiene todo su costado oscuro y nefasto, por lo que significó, ha tenido también su punto de referencia importante, que nos hicimos mucho más conocidos, que muchos más artistas han podido volcarse y volcar sus experiencias aquí en la universidad y desde la universidad mostrarle a toda la comunidad, que es una de las premisas que tenemos nosotros.